Ja ja, la viura, las canes, ja Barindica, ya lo cabrón ya ni aparece Es que los tiburones no janguean con los peces que mame ya Un mameyote te merece, yo soy único que yo sepa Mano parió si a Messi mera, ya bala como vera Que la corta y los palos tienen vida propia Y solito se quieren salir pa' afuera Mi corta es mi ramera Yo la jalo y no importa quien viene, le meto a Mordy y le entra a la bellaquera Jugando a Cristina Aguilera Picante como Tabasco, el estilo a ninguno le masco La pala en el franco, te apunto pa' que cuida en tierra como te dañasco Aunque tú sabes que tú te eres mi apoyo full ¿Sabes quién te habla? Pacho el anti-fuck Cabrón, esto no es Warzone, así que no hago mention El replay con más botones con control de Playstation La Eke al 8 Michael, soy DX Generation Mi nombre pesa como el DJ Cien Ronay Cabrón, esto no es Warzone, así que no hago mention El replay con más botones con control de Playstation La Eke al 8 Michael, soy DX Generation Mi nombre pesa como el DJ Cien Ronay Cuidao con los azules, que a mis ganancias no calculan La 23, los whistle y más nunca son los bullets Yo soy la regla, soy la ruler Y como dicen que están fríos, los picamos y pa'l cooler Yo saco y te mando, no tengo paciencia Los peines son clear como mi transparencia Te matamos al frente de la audiencia ¿Quién va a cobrarme las consecuencias? Cabrón, esto no es Warzone, así que no hago mention El replay con más botones con control de Playstation La Eke al 8 Michael, soy DX Generation Mi nombre pesa como el DJ Cien Ronay Cabrón, esto no es Warzone, así que no hago mention El replay con más botones con control de Playstation La Eke al 8 Michael, soy DX Generation Mi nombre pesa como el DJ Cien Ronay Tú sabes quién yo soy, cabrón Ustedes saben quién yo soy, esos van a ser los locos El veneno Papi, no estamos fallando Esto es mera Cuando apuntamos, damos Y no vamos a fallar Llevo la era del verdadero voltaje, papi El veneno Ok Dime el Eysel Para Dime, nen El salvaje Para Dime Amolete Dime, ¿sabes? Max Music Glast en Paya El Imperio La Secuencia ¿Cómo se hace un teléfono delness de Mamine? ¿Cómo se hace un teléfono del Rif Zoho? Gracias por ver el video